Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado Yo voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado, en una bici que me lleve todo el grado Un vallenato, desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí Que te enseñe y que te quiero tanto, que hace la fiesta en mi corazón La haciendo por ti, la haciendo por ti, la que yo guardo donde te escribí Que te enseñe y que te quiero tanto, que hace la fiesta en mi corazón La haciendo por ti, la haciendo por ti Puedo ser feliz, caminando arrelajando entre la gente Yo te quiero así, y me gusta porque eres diferente A mi manera, despelucado, en una bici que me lleve a todos lados Un vallenato, desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí Que te enseñe y que te quiero tanto, que hace la fiesta en mi corazón La haciendo por ti, la haciendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te enseñe y que te quiero tanto, que hace la fiesta en mi corazón La haciendo por ti, la haciendo por ti Ella es la favorita, la que canta la sol Lleva en su cadera como un barco de la sol Tiene los pies en calza como un gringo en la voz Tiene el cabello largo como un sol que se andó Le gusta que la digan, que la niña en la luz Le gusta que la miren cuando... Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Oye, me Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recloremos juntos esta son Desde Santa Marta hasta la Arendosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos con la tapa y en chanjeta Que se pique algún día, le muestras el trairón Después no queda y se va a hacerlo ya A mi manera, tan despeducado En una bici que me lleve a todos lados Un vallenato, desesperado Una cantiga que yo guardo donde te escribí Que te enseñe que te quiero tanto Que hacerás frente a mi corazón La haciendo por ti, la haciendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te enseñe que te quiero tanto Que hacerás frente a mi corazón La haciendo por ti, la haciendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Oye, me Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recloremos juntos esta son Desde Santa Marta hasta la Arendosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos con la tapa y en chanjeta Después no queda y se va a Barcelona